Revelador. La OTAN está a punto de llevar la guerra a niveles apocalípticos. Rusia lo sabe. Han podido confirmar que más de 30.000 efectivos militares fueron descubiertos en las fronteras del país euroasiático. Desde luego, con intenciones de cruzar la frontera para buscar una nueva vida en tierras del oso. Con metralla y mirador, las tropas apuntan a Rusia y, por supuesto, al primer movimiento en falso, los rusos no dudarán de mostrar por qué son capaces de ganar una guerra contra Ucrania y todo Occidente a sus espaldas. La voz de Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso, cobra protagonismo en esta historia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, se erigía ante la élite militar de la nación. Su voz clara y resonante cortaba el aire mientras iniciaba su exposición, transmitida directamente desde las entrañas del Kremlin. Y con una solemnidad imperturable, Shoigu desplegaba ante sus oyentes la vasta presencia de las fuerzas de la OTAN acumuladas en los confines de Rusia. Esto fue lo que dijo. Hemos podido confirmar que la agrupación de las fuerzas de la OTAN cerca de nuestras fronteras incluye hasta 33.000 hombres, además de unos 300 tanques y más de 800 otros vehículos blindados. En el análisis meticuloso de Moscú, cada movimiento enemigo era anticipado con precisión quirúrgica. Rusia, con sus ojos puestos en cada detalle, estaba lista para actuar ante cualquier anomalía. No dudaremos en jalar del gatillo, había advertido recientemente Dmitry Medvedev, refiriéndose a un posible enfrentamiento con las fuerzas francesas en Ucrania. La atmósfera en las alas se volvía más densa a medida que Shoigu delineaba no solo la situación actual, sino también una promesa tácita de acción resoluta. Y con todo el tema de Suecia y su reciente incorporación a la OTAN, añadía aún más peso al aire ya saturado de tensiones. El ingreso de Suecia en la Alianza del Atlántico Norte a principios de marzo ha aumentado las tensiones militares y políticas en las direcciones estratégicas occidental y noroccidental. Articulaba Shoigu, enunciando cada palabra con una gravedad que subrayaba la presión creciente sobre los flancos más expuestos de Rusia. Volviendo su atención hacia Alemania, Shoigu destacaba la emergencia de nuevos epicentros de actividad occidental, ocultos a ojos del público, pero no a los de Rusia. En Alemania, se ha desplegado el cuartel general del Grupo de Asistencia de la Seguridad de Ucrania en la base del mando europeo de Estados Unidos, revelaba el ministro y con una voz muy cargada de insinuaciones. No era solo una fortificación de fronteras lo que estaba en juego. La OTAN también se ejercitaba activamente. En estos momentos se están llevando a cabo una serie de ejercicios de las Fuerzas Militares Conjuntas de la OTAN. Hasta 90.000 personas participan en ellos para practicar la defensa de una supuesta agresión rusa, comentaba Shoigu. Finalmente, Shoigu tocaba el tema del Ártico, donde la actividad de la OTAN no pasaba inadvertida. La alianza está tratando de intensificar su actividad en el Ártico, señalaba mientras afirmaba que Rusia respondería proporcionalmente. Proporcionalmente a las amenazas que plantean Estados Unidos y sus aliados, seguiremos mejorando la composición y estructura de las Fuerzas Armadas y aumentando la producción de las armas y equipos militares más demandados. Y así concluía con una gran firmeza. Ante esto, sobre el relato del ministro, hizo tomar un giro hacia el sur y enfocándose en el corazón convulso de Ucrania, donde la atmósfera era una tensión casi tangible y las consecuencias de cada acción mortales. Los militares rusos han desmontado el mito sobre la superioridad de las armas occidentales, proclamaba Shoigu. Refiriéndose a la actuación de Rusia en el teatro ucraniano con un tono de desafío, el líder militar ruso pontino, con la autoridad que le conferían sus cargos y experiencia, criticando el desempeño del régimen de Kiev, sostenido por la OTAN, no han logrado los objetivos puestos por sus instructores. Esto es lo que resultaba la evolución bélica de Rusia. Las capacidades de combate de nuestras Fuerzas Armadas se han mejorado notablemente. Así lo demuestra la situación en la zona de operación militar especial, continuó Shoigu antes de soltar un dato muy escalofriante. Desde el comienzo de la Operación Militar Especial, es decir, desde el 24 de febrero del 2022, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a casi medio millón de militares. Era una cifra que resonaba con dolor en el espíritu de aquellos ucranianos arrastrados a un conflicto que nunca desearon. Shoigu no desviaba su mirada del horizonte de desafíos. Delineando la posición robusta de Rusia frente a la presión de la OTAN, con solemnidad exponía más detalles sobre el creciente arsenal destinado a fortificar la defensa y a firmar la soberanía nacional. Haciendo hincapié en el progreso tecnológico y operacional, esto fue lo que dijo. Subrayando que las empresas de la industria de defensa rusa han multiplicado sus capacidades, el alto mando aseguró que la proporción de armas modernas en las fuerzas de defensa antiaérea y antimisiles es del 82%. Detrás de él, las pantallas ilustraban los avanzados sistemas de defensa, un espectáculo de capacidad y modernidad. Esta cifra crecerá hasta el 85% en los próximos dos años, añadió el ministro y prometiendo un futuro aún más blindado para la Federación Rusa. La noticia de que las primeras unidades del nuevo sistema de misiles antiaéreos S-500 serían recibidos pronto, vibró a través del auditorio, infundiendo un sentido de avance inminente. Además de los S-500, recibiremos sistemas antiaéreos S-400 y S-300 V-4, BUC, M-3, TOR M-2U y radares de nueva generación. Detallaba Shoigu, su voz enfatizando la relevancia estratégica de cada sistema. Con solidez concluía. Los sistemas de misiles antiaéreos y cañones Pansher han demostrado su eficiencia y este año casi duplicaremos sus entregas, prometiendo un incremento significativo en la producción y el despliegue de estos recursos defensivos. El alcance de la efectividad de las defensas rusas quedó patente en las cifras impresionantes que Shoigu compartió con un aire de orgullo disciplinado. Esto fue lo que dijo. Desde el comienzo del conflicto, nuestras fuerzas han derribado más de 22.000 drones y unos 6.000 cohetes, incluyendo 3.549 del sistema HIMARS y 361 de BAMPIR. En una transición fluida desde el armamento al corazón humano de la guerra, el ministro destacó la importancia del capital humano. Estamos mejorando el nivel de formación del personal y el de los órganos de gestión militar en las unidades del ejército, tomando en cuenta la experiencia adquirida durante la operación militar especial, anunciaba Shoigu. Y con la mirada fija en el horizonte bélico, Shoigu delineaba los próximos pasos estratégicos con una sombría determinación. Nuestras tropas llevan la delantera a lo largo de toda la línea de contacto y siguen expulsando al enemigo de las zonas fronterizas ocupadas, detalló. Tras el avance estratégico, esto se incrementa y también tras la reciente aprobación de un paquete de asistencia a Ucrania por parte de Estados Unidos. Las fuerzas rusas, indicaba, aumentarán la intensidad de ataques a centros logísticos y bases de almacenamiento de armas occidentales. Al finalizar su discurso, Shoigu reafirmaba con firmeza el compromiso de las Fuerzas Armadas Rusas de persistir en su misión. Esto fue lo que declaró. Continuaremos cumpliendo nuestras tareas hasta que se alcancen plenamente los objetivos de la operación especial. La sesión se cerró entre aplausos resonantes, reflejo del reconocimiento de los militares presentes hacia la magnitud de los desafíos y las estrategias esbozadas por su líder. Fuera de las paredes del austero salón, el mundo mantenía su mirada. Una mirada fija, anticipando los movimientos en este delicado ajedrez de poder global. En la sala, los oficiales asentían, comprendiendo el peso de cada declaración. El aire se cargaba con la tensión de una situación que no permitía errores y en este tablero global. Rusia movía sus piezas con una determinación férrea. Una estrategia que podría desembocar en más confrontaciones. O quizás, en una resolución inesperada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande